Muy buenos días gente, hoy les vamos a estar hablando sobre las tijeretas, esos pequeños insectos que están en tu huerto, en tu casa, cuando levantas una piedra, que más. Hoy vamos a estar hablando sobre las tijeretas. Bueno, primero que nada, algunas preguntas muy comunes, que comen las tijeretas, si dañan mi huerto, si dañan mis hortalizas, si dañan mis plantas, si son venenosas, si pican, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, primero que nada, son inofensivas, al igual como hablamos con las cochinillas, las tijeretas no pican, no son venenosas, si bien hay como 1840 especies, tengo entendido, de tijeretas, algunas, cuando las apretas, largan un líquido amarillo maloliente para defenderse, que es lo máximo que hacen, pero son unas muy poquitas especies, y acá en América del Sur creo que no hay, me parece. Las pinzas, esas enormes que tienen atrás, las usan para defenderse, pero sobre todo la utilizan para cuando van a parearse, o para cuando necesitan desplegar sus alas atrás, si tienen alas, tienen alas, y la tienen como los escarabajos, como los cascarudos, la tienen envuelta atrás, la tienen, necesitan desplegarlas, bueno, así tal cual. Si ustedes la miran, van a ver que, parece que no tuviesen, pero sí tienen. Aparentemente, una de las funciones que tienen esas pinzas es justamente ayudar a desplegar esas alas. En fin, ¿qué comen? Bueno, son carroñeras, comen un poco de todo, desde polen, plantitas muy, muy tiernas, y ahí que viene un poco el mito de que, bueno, que se te comen tus plantas cuando están creciendo, cuando están brotando. Muy difícilmente pase eso porque tiene, sobre todo si hay humus o compost, tiene un montón de cantidad de comida disponible, mucho más fácil que comer plantúmenes, entonces, por su sistema digestivo, su sistema bucal, va a elegir esos alimentos que sean más fáciles de conseguir. Entonces, si le vas a elegir entre morrisquear una planta, y tener alimento mucho más digerible, y mucho más disponible, va a elegir eso, evidentemente. Y si te come una planta, o sea, estamos hablando un animalito que es así de chiquitito, o sea, si te come, te come una, y te come un pedacito, no te va a comer mucho más, no te va a hacer problema en tu huerto, en tu cama de cultivo, no va a ser un problema en las tijeretas. Yo acá levanto una piedra y hay un montón de tijeretas, y nunca tuve problemas con estos animalitos, así que no se preocupen, no hay problema con las tijeretas. Les voy a dejar dejando algunas fotos, para que estén viendo cómo son, hay cierta variedad de especies, y bueno, no se preocupen, hay una gran cantidad de tijeretas. Si los niños la agarran, lo máximo que pueden hacer es pellizcar, pero no tienen una fuerza suficiente como para lastimarte, así que tampoco te va a hacer daño. Lo que puedes sentir, un leve mordisco si la apretás con esas pinzas, pero nada, ni siquiera va a llegar a lastimarte. Y en el caso de que te lastimen, no son venenosas, no pasa nada. Así que no tengan miedo, con las tijeretas, y no se preocupen. Un video corto, y nada, gente, cuídense, nos estamos viendo, suscríbanse, denle like, compartan este video, si les sirvió, denle like, y bueno, compartan por las redes. A nosotros nos sirve un montón, y ayuda a que más gente se vaya informando un poquito sobre estas cosas que muchos se preguntan, o no tienen idea, o tienen miedos, que en realidad no deberían serlo. Es un simple insecto más en nuestro huerto, que hasta no llega a ser beneficioso. De hecho, unas cosas que no les comenté, son alimentos de muchísimas otras especies, así que no se preocupe, nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!